Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Si Tú sabes que tú Sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Y tú eres la esperanza De mi única ilusión 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 Y tú eres la esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión De tu amor y el mío ¿Por qué? Si adorarte ansío Tienes que el amor mío Que pide tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón La esperanza de mi única ilusión La esperanza de mi única ilusión Grande la dicha Que se alcanza con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Que es todo lo que ansía